En verdad, hoy en día hay diferentes plataformas y diferentes maneras de presentarlo. Podría ser en PDF, podría ser también en Word, podría ser en cualquier otro aplicativo que hoy en día las redes presentan una serie de plantillas para presentar el CV. En verdad, no importa tanto ese detalle. Lo importante más bien es que el contenido sea real. Nunca debemos mentir, nunca debemos colocar información que no sea cierta. Porque hoy en día hay muchas formas de cruzar información y de quedar en mala posición si es que uno ha cometido el desliz de colocar algo que no sea correcto, que no sea cierto. Debido a algunos problemas técnicos, podemos volver a repetir la pregunta acerca de cuáles son las nuevas tendencias para hacer un CV. Hoy en día las tendencias van por el lado muy dinámico, interactivo, por el lado gráfico. Lo que se busca es que la persona se muestre tal como es realmente. Si pudiera mostrar sus actitudes, es decir, las habilidades blandas, como también sus aptitudes, las habilidades duras, los conocimientos, de una manera muy sencilla, muy concreta, muy clara, sería lo mejor en un CV. Perfecto. Como comentamos, estamos volviendo a repetir las preguntas para que sí el especialista y todos puedan escuchar. Como ya lo había comentado, en el caso de los diseñadores o fotógrafos, ¿conviene poner los trabajos previos? Sí. Yo pienso que el CV, al ser un resumen de la vía laboral, de la vía profesional de un individuo, debe contener todo lo que hemos hecho en el pasado de una manera sencilla, pero clara al mismo tiempo. El CV debe ser un documento en general que no debe contener más de dos páginas, porque el tiempo que los reclutadores le dedicamos para revisarlo no excede los 20 segundos. Entonces, si en esos primeros 20 segundos no engancha nuestro currículum y no genera el interés, la atracción, la verdad que perdimos la oportunidad de ese empleo. A todos nuestros seguidores en Facebook, no dejen de enviar sus consultas para que aquí el especialista nos pueda ayudar. Y Augusto, en el caso, se me indica que los 20 primeros segundos son importantes para un reclutador a la hora de ver un CV. Entonces, en el caso de la foto, ¿qué clase de foto conviene poner? ¿Con fondo blanco? ¿Con algún otro fondo? Generalmente, el fondo blanco ayuda mucho a resaltar las características de la persona. Es lo recomendable. Pero yo creo que cada persona debiera buscar cuál es la foto que mejor representa su propia identidad. La persona debe sentirse cómoda con la imagen que está proyectando, ¿no es cierto? Y va a depender también mucho de la posición, del puesto al cual uno está postulando. Va a depender también bastante de en qué momento del ciclo de vida se encuentra la persona. Es diferente una persona que está postulando una práctica que es muy joven a un ejecutivo, o una persona que aspira quizás a una gerencia de línea, o a una gerencia general, o a una presidencia del directorio de una organización. Entonces, eso en el tiempo va teniendo pequeñas modificaciones, pero en general la recomendación es que hay que mostrarnos tal como somos, porque al final de cuentas es nuestra marca personal la que estamos trabajando. A todos nuestros seguidores en Facebook nos deben enviar sus consultas para que el especialista nos pueda ayudar. Y Augusto, entonces, me estábamos hablando de la foto. ¿Sonreír o no sonreír en esa foto? Yo pienso que una sonrisa natural, nada exagerado, nada forzado, yo creo que lo más importante aquí es mostrarnos como somos. Que la persona que vea nuestra foto diga, sí, yo identifico, yo reconozco a esta persona, es esta persona. Pero también es cierto que una sonrisa ayuda. Es cierto que a la gente le gusta ver personas felices. Entonces, si nosotros mostramos una imagen positiva, va a generar más atracción a si mostramos una imagen depresiva. Entonces, yo creo que por ahí está la diferencia. Bueno, todos nuestros seguidores en Facebook nos deben enviar sus consultas para que sí el especialista nos pueda ayudar. Aquí tenemos la primera consulta de Marisol Quiñones Obedga. Muchísimas gracias por tu consulta, Marisol. Dice, si un CV tiene mucha experiencia, ¿qué se aconseja? ¿Reducir el CV? Y gracias, Marisol, por la pregunta. Se aconseja ser breve y priorizar ciertamente la información que uno considere que es fundamental, que es básica. Procurar no ser repetitivo, no repetir información que ya se haya dado en otro lugar. Y buscar no omitir nada, pero que tampoco falte información que te pudiera llevar a un puesto de trabajo. Ciertamente, por ejemplo, no es necesario colocar todas las funciones que uno ha desarrollado en esas empresas, si es que uno tiene ya una trayectoria larga. Bastaría con colocar el nombre de las empresas en las que has laborado, el cargo que has ocupado, el tiempo en el que has estado, y una línea, más que con las funciones, con los logros. Es decir, lo que has conseguido para el bienestar de tu propia organización. ¿Y es recomendable poner, bueno, si tiene una larga experiencia laboral, solamente poner los tres últimos trabajos? Yo diría que hay que colocar con más énfasis, ponerle más foco a los recientes, y citar, mencionar en una breve línea los anteriores, porque pueden servir todos y definitivamente son parte de tu vida laboral. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Silene Torres. Muchísimas gracias por tu consulta, Silene. ¿Cómo se debe presentar un CV si solo se tiene experiencia laboral en empresa familiar? ¿Se debe o no poner como experiencia? Sí, Silene. Todo trabajo es una experiencia, sea familiar o sea en empresas de otro tipo. Por lo tanto, considero que debes colocarlo, y de una manera muy transparente, muy clara, indicando qué es lo que hiciste, y principalmente qué es lo que lograste, en esa empresa familiar, cuánto tiempo estuviste, y por qué aspiras hoy en día a buscar otro tipo de organización para laborar. A todos nuestros seguidores en Facebook, no dejen de enviar sus consultas para que si el especialista nos pueda ayudar. Aquí tenemos otra consulta de Karen Korn. Muchísimas gracias por tu consulta, Karen. Dice, ¿influye los tonos de color que uno pueda utilizar en el CV, en las letras o líneas? Sí. Dependiendo de la posición laboral a la que estoy presentando, postulándome, dependiendo también de la edad que tengamos, los colores se usan o no se usan. Para un currículum, un CV más ejecutivo, más formal, sería conveniente la clásica letra negra, color negro. Quizás si uno está postulando a un área de marketing, publicidad, creatividad, podrían usar algunos colores. Eso, en verdad, va a depender mucho de la posición a la que estoy postulando, la edad de la persona y, ciertamente, también la forma, la identidad propia de cada individuo. Augusto, y en el caso, por ejemplo, de que sea una agencia de publicidad a la cual estás postulando, ¿se podría poner links dentro del CV, en el formato PDF, para que así redirijan a otras páginas o a las páginas que has manejado, quizás? Totalmente de acuerdo, sí. Justamente eso fue una parte de la primera, digamos, la iniciativa que decía yo de la interactividad, ¿no es cierto? Podemos utilizar perfectamente links que nos lleven a otras páginas para no rellenar tanto, ¿no es cierto?, para no cargar tanto nuestro CV y para que las personas que tengan interés en profundizar más, en mirar más algo que yo he colocado, pueden acudir, pueden redireccionarse a esas páginas, ¿cierto? Perfecto. Aquí tenemos una consulta de Luis León. Muchísimas gracias por tu consulta, Luis. ¿Se debe poner las fechas exactas de los empleos o solo mes y año? Yo pienso que el mes y el año son suficientes. Es una buena pregunta, Luis, gracias, porque hay personas que solamente colocan el año. Entonces, por ejemplo, dicen, trabajé en la empresa ABC el 2015 al 2016, pero puede ser que haya entrado a trabajar en diciembre del 2015 y haya salido en enero del 2016. Entonces, estuvo solamente dos meses y no la impresión de que estuvo dos años trabajando en la empresa. Entonces, sí es conveniente los meses. Los días te los van a preguntar en la entrevista ya personal si es que llegas a esa segunda etapa. Ya serían una segunda etapa, ya no serían la primera. Correcto, sí. Aquí tenemos otra consulta de Karen, Karen Corp. Muchísimas gracias por tu consulta, Karen. ¿Cuántas hojas máximas debe tener mi CV? Excelente pregunta, Karen. Dos, máximo. Algunos especialistas hablan incluso de una sola página. Lo más conciso, pero al mismo tiempo lo más completo. Hay que aprender a resumir, aprender a priorizar la información y a extraer la sustancia de lo que queremos decir. El resto, ustedes dirán, pero también hay cosas adicionales que quiero decir. Es decir, llegarán en su momento, yo digo, durante la entrevista laboral, personal. Aquí tenemos otra consulta de Mario Gómez Dizama. Muchísimas gracias por tu consulta, Mario. ¿Poner referidos es esencial? Es importante, pero no esencial. Ahora tengan presente que si no pones referidos o referencias, igual los reclutadores vamos a buscar esas referencias. De hecho, vamos a llamar a los anteriores jefes que has tenido, compañeros de trabajo, subordinados, porque la evaluación hoy en día es de 360 grados. No solamente queremos averiguar cómo te ve o cómo te veía tu jefe. Queremos también saber tus compañeros, los que están en tu mismo nivel, qué apreciación tuya tenían. E incluso, para niveles ya más desarrollados, a nivel profesional, cómo te veían tus subordinados. Entonces, la posibilidad de que llamen a cualquier persona de la organización donde has trabajado antes es muy grande. No solamente pueden llamar al jefe, también pueden llamar a los compañeros. Exacto. Y a los subordinados. Si tú has ocupado una jefatura, me llamarán a los subordinados. ¿Qué tal jefe eras? ¿Cómo te desarrollabas como líder? Trabajabas en equipo, eras justo al evaluarlos, delegabas bien los trabajos, eras una persona que motivaba a los demás. Hay muchas formas de evaluar tus competencias personales que ciertamente muestran qué tal persona eres y que te dan puntos para más o te restan puntos también si no hiciste bien tu tarea. Hoy en día también se evalúa por redes sociales. ¿Cuánto influye el que tenga una red social como Facebook o Twitter en privado y no en público? Es importante estar en las redes. Yo siempre digo y recomiendo tener cuentas en Facebook, en LinkedIn. Es importante. Y debemos cuidar la información que colocamos ahí porque frecuentemente es revisada y sí da una idea clara de quiénes somos. No solamente por lo que nosotros escribimos, sino también cómo nos escriben. Porque si nos escriben los amigos de una manera inapropiada y nosotros mantenemos esa comunicación de esa forma, significa que estamos aceptando esa forma de hablarnos y que también dice mucho de nosotros. Por lo tanto, yo creo firmemente que debemos mantener las redes activas y debemos sí revisar la información que ahí se cuelga porque es parte de nuestra marca personal. A todos nuestros seguidores en Facebook nos dejen de enviar sus consultas para que así el especialista nos pueda ayudar. Aquí tenemos otra consulta de Lady Vargas. Muchísimas gracias por tu consulta, Lady. Lady, dice, ¿es recomendable describirse como profesional? Es decir, ¿algunas características que no se cree tener o debe hacerse méritos ante eso? Gracias por la pregunta. Lo importante aquí, antes de elaborar un CV, es conocernos de una manera muy sincera, muy honesta, nosotros. Yo creo que llegar a preparar un CV significa algunas horas invertidas en investigar, yo diría, de trabajo de introspección para saber cómo somos. Cuando ya tenemos claro cómo somos, qué queremos, recién podemos pasar a la segunda etapa que es escribirlo, ponerlo en un papel, porque eso lo voy a compartir con otras personas. Entonces, lo que yo debo colocar ahí es lo que realmente soy, lo que realmente he logrado, he ganado, y por cierto, siempre queda un espacio también para lo que yo deseo alcanzar. No solamente debo colocar lo que fue en el pasado, sino lo que hago en el presente y lo que deseo hacer en el futuro. El CV tiene esa virtud que nos maneja los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Aquí tenemos otra consulta de Junior Céspedes. Muchísimas gracias por tu consulta, Junior. ¿Poner que trabajo bajo presión es muy necesario o irrelevante? Es importante si es que realmente estás acostumbrado a trabajar bajo presión. Lo que yo recomiendo es colocar siempre lo que es realidad, lo que es verdad. Si estás acostumbrado a trabajar bajo presión, hay que colocarlo. Pero si solamente deseas colocarlo por ser una frase casi cliché, que la mayoría de nosotros lo ponemos, porque suponemos que eso es lo que más valora el entrevistador, yo no lo pondría. Solamente si estás convencido de que esa es una virtud y una cualidad tuya. Aquí tenemos otra consulta de Fabiola Valerio. Muchísimas gracias por tu consulta, Fabiola. Quisiera saber cómo realizar tu CV si no tienes mucha experiencia. Excelente pregunta, Fabiola. Muchas gracias por escribirnos. Efectivamente, hay muchas personas que están escribiendo su primer CV. Y la pregunta que les salta es, no tengo mucho que escribir. Yo creo ahí que lo fundamental es mostrar tus aspiraciones. ¿Cómo eres? ¿Qué es lo que has conseguido? No en el ámbito laboral, porque no lo has tenido, pero sí en el ámbito personal, profesional, a nivel de estudios me refiero, amical, a nivel de la sociedad. Por ejemplo, voluntariados que puedes haber hecho, actividades deportivas que has logrado, viajes que has realizado, películas que has visto, libros que has leído. ¿No es cierto? Eso es muy importante. ¿Qué valores tú aprecias más en las personas? Para ti, ¿cuál es el ideal de trabajo? El soñar un poco, por supuesto, de manera breve, de manera escueta, en un CV ya te están describiendo, ya te están mostrando una marca, una personalidad que va a ser evaluada por los reclutadores, yo creo, favorablemente. Entonces, poner libros que has leído, cosas interesantes que has visto, viajes que has hecho para poder complementar ese CV. Sí, recordemos que cuando una empresa o una organización busca a alguien para contratarle a una organización, está buscando a un ser humano, está buscando a una persona, no está buscando una máquina, un activo, un recurso para dar resultados únicamente. Yo voy a tener a esa persona 8, 10 o 12 horas diarias, de lunes a viernes, trabajando en la empresa. Y yo quiero que esa persona sea una integridad. Quiero conocer cómo es en la vía familiar, en la vía social, en la vía amical, cuáles son sus principales valores. Entonces, es muy importante, de ese punto de vista, mostrarnos y decir lo que valoramos, lo que apreciamos, lo que nos gusta, lo que también rechazamos, lo podemos poner. Y tratar de ser los más genuinos, los más transparentes y sinceros en esta parte del documento. Aquí tenemos otra consulta de Shirley Vázquez. Muchísimas gracias por tu consulta, Shirley. Dice, al momento de redactar mi perfil, siempre he tenido dificultades, que es lo que se debe resaltar. Poner el clásico, soy estudiante, soy especialista, ¿cómo se puede construir ese punto? Siendo nuevamente transparente, eres estudiante, probablemente un estudiante todavía no es especialista en un tema. Entonces, siendo muy honesto, decir, soy estudiante, aspiro a especializarme en esta actividad, en este tema, en este rol, ¿no es cierto?, que te vean muy ubicada. El empleador lo que busca es encontrar a un candidato que la tenga clara, que sepa qué es lo que está buscando, que sepa incluso dónde está desde el punto de vista en su caminar laboral, en qué momento se encuentra. Es en una etapa primaria, ciertamente, una persona que no ha trabajado antes o que está estudiando, pero que aspira a llegar a un punto. Lo importante, como se dice, no es de dónde vengo, ¿no? Lo importante es saber a dónde quiero llegar. Y eso nos da mucho espacio en el CV para ser muy positivo, muy optimista, porque también ese optimismo, aunque ustedes no lo crean, se lee. Cuando uno revisa un CV, se siente. Es una persona es o no es positiva, es o no es feliz, es o no es aspiracional. Aspirante, esa palabra puede ir en la primera descripción, no en la parte de los estudios. En la parte inicial, yo recomiendo que el CV, de manera general, tenga seis partes. La primera parte que yo recomiendo es, de alguna manera, los datos generales, donde debe estar tu nombre y apellido, debe estar un teléfono celular y probablemente uno fijo, no vaya a ser que te roben el teléfono celular, se te pierde y no hay forma de comunicarse contigo, y un correo donde escribirte. Eso es lo importante, la primera parte. La segunda parte, una breve descripción de cómo te ves tú, cómo eres, dos o tres líneas. Una tercera parte obligatoria en el CV es tu formación académica. ¿Dónde has estudiado? Si estás ya en la universidad o tienes estudios concluidos, estudios en qué carrera, en qué año, en qué especialidad, en qué colegio estudiaste, también ayudaría. Si has hecho estudios complementarios a los de la universidad, por ejemplo, un diplomado, una maestría, o estás estudiándolos, colocarlos en esa parte. Toda tu formación académica. La cuarta parte es la experiencia laboral. Colocar siempre desde el más reciente hacia el más antiguo, en ese orden. Primero el más reciente y al final el más antiguo. Y solamente colocando los lugares donde has trabajado. El quinto aspecto del CV son los logros. ¿Qué has conseguido, qué has alcanzado, pero no la empresa? Tú. ¿Qué has conseguido realmente tú en esa organización? Algo chiquito, pero que se pueda medir y se pueda realmente verificar que fue producto de tu trabajo, de tu esfuerzo. Y la sexta y última parte es la información adicional. Donde ahí puede entrar qué deportes, qué hobbies, qué lecturas, qué comida, qué viajes has realizado, a qué membresías de algún club cultural, social, deportivo perteneces, etc. Esas son tres o cuatro líneas finales que es la cereza del helado. Es decir, es la última información que deja ya convencido al reclutador que eres la persona indicada para el puesto. Aquí tenemos otra consulta de Angie Reyes. Muchísimas gracias por tu consulta, Angie. Dice, ¿es necesario poner el nombre de mi jefe como referencia de mi CV? No es necesario, pero te digo, Angie, que de igual forma lo vamos a saber. Porque vamos a llamar ciertamente a la organización, a la empresa donde tú mencionas en tu CV que has laborado y vamos a preguntar por esta persona y le vamos a consultar acerca de los resultados, del tiempo que estuviste en la empresa, cómo fue tu desenvolvimiento ahí, tus partes positivas, aquellas oportunidades de mejora que tendrías, con el ánimo de poderte ayudar a seguir creciendo laboralmente. Aquí tenemos otra consulta de Karim Pardo. Muchísimas gracias por tu consulta, Karim. Dice, ¿cómo se podría realizar un CV atractivo si no se cuenta con experiencia laboral? Colocando esta información que comentaba al final, que es igualmente importante, porque te describe como un ser humano. La parte deportiva, los hobbies, las aficiones, las comidas, la lectura, las películas, todo aquello que te demuestren como un ser aspiracional, como una persona interesada en la cultura, en el conocimiento, en el aprendizaje, una persona que busca el cambio, que busca el crecimiento, que busca la positividad, la felicidad, el trabajo en equipo, el descubrir experiencias nuevas. Eso te va a ayudar. Aquí tenemos otra consulta de Carlos Ramírez Céspedes. Muchísimas gracias por tu consulta, Carlos. Carlos Ramírez Céspedes dice, ¿qué tan relevante es enviar tu CV en inglés? Si es que te lo han pedido, si es una empresa transnacional que ha pedido que tu CV esté escrito en inglés, pues hay que escribirlo en inglés. Si es una empresa local, es una empresa que la solicitud, la búsqueda, la está haciendo en español, pues hay que hacerlo en español. Aquí el criterio, la lógica sería, si me hablan en español, debo responder en español. Si me hablan en inglés, debo responder en inglés. Entonces, si el requerimiento, la postulación me la han hecho en inglés, debiera enviar el CV en inglés. Si la han hecho en español, en español es igual. Aquí tenemos otra consulta de Denise Villaortuña. Muchísimas gracias por tu pregunta, Denise. Dice, ¿se debe colocar las pretensiones económicas en el CV? Si es así, ¿cómo das a entender que es negociable? Es importante, más que colocarlo o no colocarlo en el CV, que tú tengas claro cuál es tu nivel salarial. Y eso es bien importante. Y eso lo puedes conseguir conversando con personas que tengan cargos similares al tuyo, explorando cómo está el mercado laboral, cuánto se paga para una posición similar a la que tú estás pretendiendo en el mercado, que tú lo tengas claro. Si tú lo tienes claro, ya el segundo paso es, ¿lo coloco o no lo coloco en el CV? Porque igual, si no lo colocas, te pueden llamar y te pueden preguntar telefónicamente cuáles son tus expectativas. Y ahí, lo aconsejable es dar siempre un rango. No dar una cantidad fija, sino, por ejemplo, si tú aspiras a una remuneración, voy a poner un número redondo o cualquiera, similar a 100, decir, mi remuneración está entre 100 y 105, ¿no? Para que la empresa tenga ciertos grados de libertad en moverse en ese tema. Poner negociable o no negociable, yo considero que no es lo más recomendable. Aquí tenemos otra consulta de Cristian Chávez. Muchísimas gracias por tu consulta, Cristian. Dice, ¿qué es lo que nunca se debe poner en un CV? Mentiras. Lo que nunca se debe hacer en un CV es mentir. Nada que sea fácil, aunque sea difícil, que ustedes digan, difícil de que lo verifiquen, difícil que encuentren este error, difícil que se den cuenta, yo les digo, con la globalización, con la información que hoy en día se maneja, nada es difícil y tarde o temprano todo se termina descubriendo. Por lo tanto, nunca mentir. Finalmente, ¿qué recomendaciones le daría a alguien que recién está armando su CV? Que sean optimistas, que piensen en que el currículum es un documento que me va a permitir llegar a una entrevista laboral y que de esa entrevista laboral va a depender que yo acceda a un puesto de trabajo. Por lo tanto, el ser optimista, el conocerme íntegramente, genuinamente, me va a permitir escribir un buen CV. Un buen CV que refleje realmente quién soy y quién quiero ser, a dónde quiero llegar, por qué quiero ir a ese lugar, por qué creo que tengo las actitudes y las aptitudes para conseguir ese empleo. En pocas palabras, ¿por qué me merezco yo ese empleo y no otra persona? Bueno, escríbanlo con confianza, con optimismo y estén seguros que las entrevistas van a llegar y los puestos de trabajo también. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Augusto. Amigos, podrán ver este video en los próximos minutos en la web de gestión. Y bueno, conmigo es hasta la próxima semana. Buenas tardes. Gracias.